del día, porque consideraba que el segundo englobaría un poco más cuál es la perfección que el Partido Socialista tiene sobre lo que el Tribunal Vasco de Cuentas nos expuso la semana pasada en la Comisión de Hacienda. Y, bueno, considero que las alegaciones realizadas por los técnicos desde mi grupo consideran que no ponen en discusión el valor de las mismas en el trabajo realizado ni el valor de las personas que lo han hecho, pero sí que es cierto, señora Morales, que en el año 2013 ha habido 100 alegaciones y en el año 2012 ha habido 87. O sea, que yo considero que son muchos problemas los que ha puesto sobre la mesa el Tribunal Vasco de Cuenta. Y usted sabe que de las 100 que habían salido en el año 2013 solamente han sido aprobadas 15, de las cuales 9 han sido parciales y el resto han sido rechazadas. Habría que analizar todos esos rechazos porque han sido. Algo habrá detrás que ni tan siquiera el Tribunal Vasco de Cuenta las ha podido tener en cuenta, o sea, que el volumen es considerable. Pero, bueno, nosotros no voy a entrar a detallar todas las irregularidades que consideramos que se han cometido en la legislatura pasada, pero sí que vamos a hacer o voy a hacer unos pequeños bloques que nos han llamado la atención. Usted ha estado hablando, señora Morales, de que es normal que cuando se finaliza una licitación haya un periodo transitorio hasta que se preparan los pliegos para la nueva. Eso se prevé. Hay que prever cuando una licitación se va a vencer, si se puede prorrogar o no. Aquí ha habido licitaciones que no se podían prorrogar y se han prorrogado. Ha habido licitaciones que habían sido contratos menores o mayores, han sido sin publicidad. Se ha alegado que en el IFBS se han hecho contrataciones de empresas porque, como se trabaja los 365 días del año y las 24 horas del año, no se podían tener las personas o no podía haber cambios de personal entre las personas. También existe la ley de subrogación. O sea, que eso se podría haber solventado con un pliego bien hecho. En cuanto a las medidas tributarias, nos resulta sorprendente. La semana pasada trajimos a esta Cámara una empresa, Cegasa, que debía un millón de euros y resulta que hay empresas a las que se les ha hecho aplazamientos y accionamientos por debajo del 5%. Más de 11 meses de aplazamientos, cuando lo legal son 11 meses. Sin embargo, a empresas más pequeñitas se les está estrujando o excrimiendo o se les ha quitado la posibilidad de aplazar, como ocurrió en la ejelectura pasada, con el modelo 110. Además, de un trimestre para otro. O sea, que aquí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso hay que tenerlo en cuenta. También en el Tribunal Vasco de Cuentas habla de que hay IVAs sin devolver, grandes cantidades de IVAs sin devolver. Y lo que los técnicos dicen es que están en inspección. Todas las declaraciones que han pedido de devolución de IVA, independientemente de la cantidad que pedían a devolver, ustedes han inspeccionado. Y ustedes lo saben, que ha habido muchos contribuyentes, sobre todo pequeños, que no piden la devolución de IVA porque les acarreaba una inspección. También nos resulta sorprendente ver cómo se han concedido subvenciones que luego no han sido debidamente justificadas al 100%. O subvenciones a las que el objeto de la misma no ha sido el fin y, sin embargo, se han pagado. También nos resulta sorprendente cuando a otras asociaciones el técnico siempre les dice que el control de la intervención es férreo, de la intervención de Hacienda. En estos casos, ¿por qué no ha habido este tipo de intervención? También nos sorprende por qué a la Bagencia de Desarrollo tiene sobrevalorado el inmovilizado. El Tribunal Vasco de Cuentas dice que hay 36 millones y pico que deberían haber sido ajustados al precio real de mercado. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué se tiene esa burbuja? Tampoco nos lo han contado. ¿Qué ocurre con Naturgold? Según el Tribunal Vasco de Cuentas, y usted lo sabe, y según la normativa mercantil, probablemente estuviese en posibilidad o en vistas de una disolución, porque su patrimonio neto ya es inferior a la mitad de su capital social. Tampoco se hace nada al respecto. Lo que hemos podido ver es que, además, los años 2012 tienen una dinámica común, prácticamente las irregularidades son las mismas. Y la verdad que nos sorprende, porque ustedes que siempre estaban hablando de transparencia, de legalidad, de cumplimiento de la norma, pues no la han llevado a cabo. De verdad que no la han llevado a cabo. Y lo que nos trae estos informes es que encima vemos algo peor, que aquí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, empresas de primera y empresas de segunda. Depende quién seas, se te aplaza, depende quién seas, no. Depende quién seas. Se te fiscalizan las subvenciones, depende quién seas, no. Entonces, consideramos que hay que tener una misma dinámica de transparencia y de homogeneidad con todos los ciudadanos a la vez. Porque todos, en teoría, deberíamos ser iguales, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a desaprobar este informe, pero tampoco lo vamos a aprobar. Nuestro grupo se va a abstener porque, independientemente de las explicaciones que ha dado el señor Cimiano, incluso usted, que ha hablado del periodo de crisis que hemos atravesado estos dos años, que en lugar de mejorar, incluso fue peor, consideramos que, bueno, pues que las cuentas no están claras y que no podemos apoyarlas porque consideramos que, pues no es política nuestro partido apoyar algo, consideramos que no completamente transparente. Es por ello que nosotros nos vamos a abstener.